Si de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar Digos para tocar, embellecer, que lo vas a aprender ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de su programa Así de Fácil. Estamos a miércoles y muy buenos días. Muchas gracias por estar el día con nosotros. Y yo te invito para que te quedes durante esta hora, como siempre, llena de mucho sabor. Antes de comenzar el programa, quiero hacer el recordatorio del uso del cubrebocas. Es muy importante. Ahorita están subiendo las cifras, las cantidades de gente que tenemos infectadas con este virus. Entonces, por favor, es muy importante el uso del cubrebocas, la sana distancia, el antibacterial, jabón y todo esto para poder salvaguardar la salud. Me voy a retirar el cubrebocas por cuisiones de micrófono, pero es muy importante que lo usen. Y ahora sí les voy a presentar y les voy a decir quién es nuestro invitado del día de hoy. Recuerden que todos los miércoles viene la Secretaría de Salud con un menú muy, pero muy saludable. Pero hoy es saludable y antojable. Y nos acompaña Luis David, que ya nos había acompañado en otras ocasiones, ya es su segunda vez. Y había prometido un platillo que dice que le queda espectacular y hoy cumplió. Luis David, bienvenido a tu programa Así de Fácil por segunda vez. ¿Ya te gustó estar por acá? Muchas gracias. Gracias por el espacio. Sí, sí, ya me gustó. ¿Ya te gustó estar por acá? ¿Qué nos traes hoy? Nos habías prometido la vez pasada, hasta nos dijiste, no, si es que con este yo enamoro. A ver, cuéntame, ¿qué nos traes hoy? Claro, lo prometido es deuda. Pues yo la vez pasada me preguntaste qué es sí, qué otras recetas. ¿Cuál era el platillo, no? ¿Cuál era el platillo que te quedaba espectacular? Así es, y mencioné por ahí como dos o tres. Cuando mencionamos el tempanjaki, pues como que hubo un interés, ¿no? ¿De qué es? ¿Cómo se prepara? Y este, y bueno, pues hoy se los traigo, que es el conjunto de verduras picadas en julianas. Son seis verduras y puede ir acompañado de cualquier proteína. Puede ser res, puede ser pescado, puede ser pollo, puede ser camarón. Pero hoy le traigo filete de res, tempanjaki de res. El tempanjaki es una preparación japonesa. Esa es la verdad. Y la verdad gusta, está deliciosa, la vamos a ver en un momento más. Pero, ¿qué les parece si vamos con los ingredientes para que vayan anotando? Recuerden, lápiz y papel cada vez que vayan a ver su programa, así de fácil. Y ese tempanjaki que gusta, tiene un muy buen sabor, sobre todo a la gente que le gusta la comida china, japonesa y todo esto, como para un fin de semana, ¿no? Así es. Y aparte de todo, pues le metemos la parte saludable del asunto, ¿no? Eso es lo más importante, no olvidarnos de agregar ciertos alimentos que son indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo. Ahora sí, ¿qué les parece si vamos con los ingredientes, Luis, para que vayan anotando allá en casita? Claro que sí. Y no se pierdan de hacer esta receta. Claro que sí. Vámonos con los ingredientes del tempanjaki. Tempanjaki, ¿verdad? Tempanjaki. Tempanjaki, tempanjaki, que por acá me dice que es para dos porciones. Así es. Está calculado para dos porciones. Claro que al momento de hacer la preparación, la mitad sería para una persona y la otra mitad sería para el acompañante, ¿no? Para el acompañante, sí. Sí, sí, es que por eso me dijo, yo enamoro con esta receta, por eso me la trajo para dos. Así que las cantidades que vamos a ver en pantalla son para dos personas. Ya si hay más en casita, bueno, pues multiplican las cantidades, ¿no? Y si hay menos, pues igual y preparan para dos para que les quede un poco, ¿no? Así es. Bueno, pues ahora sí, vámonos con los ingredientes. Vamos a necesitar 140 gramos de filete de res en fajitas. 2 cucharaditas de aceite de jonjolí, de ajonjolí, perdón. Media pieza de una raíz pequeña de jengibre finamente picado. Dos dientes de ajo finamente picados. Un tercio de taza de cebolla blanca. Un tercio de taza de cebolla morada. Ambas van a ir picadas en julianas. Un cuarto de taza de calabaza italiana picada en julianas. Un cuarto de taza de zanahoria. Media pieza de pimiento verde. Media taza de brócoli. Tres cucharadas de salsa de soya. Media taza de agua. Dos cucharaditas de azúcar mascabado. Una cucharada de maicena. Y media cucharada de semillas de ajonjolí. Ahí estamos con la receta. Oye, no que son muchos ingredientes, pero la mayoría de ellos, uno solo. No son ingredientes que tengan que estar previamente ya en alguna bolsa, en alguna lata. Lo importante es utilizar ingredientes naturales y vamos a hacer una receta de este tipo. Es decir, a lo mejor tengo que usar verduras que sean verduras naturales y no verduras congeladas. Claro, no congeladas, no enlatadas porque se pierden las vitaminas, se pierden los minerales, se pierde lo saludable de este producto, ¿no? De las verduras, de las frutas. Entonces, siempre hay que preferir las cosas naturales. Sí, porque de verdad que tengo muchos pacientes que de repente les pones verduras ahí en el plan de alimentación o les dices, bueno, tienes que comer con verduras y sacan. Se les hace muy fácil y yo sé que por cuestiones de tiempo muchas veces no tenemos el chance, ¿no? De a lo mejor poner a cocer las verduras y todo esto, pero sí es importante que sepamos elegir al momento de ir al súper, ¿no? A la despensa. Toda la salud comienza desde la selección que hacemos en los productos y en los alimentos que tenemos en los súper. O mejor, más o menos al mercado donde está más fresco todo esto, ¿no? Todos esos alimentos. Si les recuerdo, los números en el estudio son 9932-892578. 9932-892578. Si tienen algún saludo, alguna felicitación, están de manteles largos el día de hoy, bueno, o quieren preguntar algo de la receta, a nuestro experto invitado, bueno, pues ahí van a estar apareciendo los números en el estudio. Y ahora sí, Luis David, Luis David, Luis David, le decía a Luis Gustavo hace rato, pero ahora sí, Luis David, vamos, la cocina es tuya. Muchas gracias, Susi. Pues bueno, voy a empezar por el arroz. El tepañaquí de res va a ir acompañado de un arroz a la jardinera, que es arroz blanco cocido con un conjunto de verduras. Hoy le vamos a poner lo que es zanahoria, brócoli, calabacita italiana, cebolla y ajo. Y este, voy a empezar entonces con el arroz para que empecemos a cocinarlo. ¿Qué es lo que más tardaba, no? ¿Qué es lo que más tarda? Empieza la cocción y de ahí paso con el tepañaquí. Muy bien. Es una receta muy fácil de hacer, muy sencilla, nada más que sí, un poco, a lo mejor tardaba, ¿no? Un poquito tardaba. De hecho, ya traje todo picado porque lo más tardado... Es picar. El corte de todas las verduritas, sí, sí, tenemos bastante variedad de verduras aquí. Perfecto, entonces, pues ahora sí, vamos a comenzar con el arroz, dices, ¿verdad? Así es, voy a comenzar con el arroz. Bueno, aquí ya tenemos... Ya está caliente, de hecho. Muy bien. Ya te tengo todo listo aquí, Luis. Perfecto. Bueno, yo aquí tengo media taza de arroz. Lo importante que hay que saber del arroz, luego hay personas que le preguntan, oye, ¿cómo haces el arroz? Bueno, pues yo lo pongo en el sartén y ya que cubra de agua, ¿y cuánto tiempo lo dejas? No, pues cuando ya se secó el agua. Entonces, no, o sea, el arroz, la manera de prepararlo es por cada medida de... Por cada porción de arroz se le pone el doble de agua. Es decir, si yo voy a ocupar una taza de arroz, pues voy a ocupar dos tazas de agua. ¿Y cuánto tiempo se va a dejar? Se va a dejar 20 minutos a cocción baja, pero ya que esté hirviendo el agua, ya se baja a la cocción mínima y se deja 20 minutitos. En esos 20 minutitos ya se coció el arroz, ya se fue el agua y ya nos va a quedar un arroz muy rico. Perfecto. Y es importante también mencionar que la taza de arroz que se puso en los ingredientes no es la taza, pues, comúnmente que utilizamos, ¿no? Tú ya lo traes medido. Así es, ya lo traigo medido. Porque como buen nutriólogo se trae todo pesado y todo medido. Pero en casita, recuerden que las tazas cafeteras no miden lo mismo que la taza nutricional, ¿no? Así es, la taza normal que son 250 mililitros o gramos. Exactamente. Así que, bueno, pues, ahí en casita a medir las porciones. Y ahora sí. Vale. Yo aquí tengo media taza de arroz. Lo que voy a hacer es que como voy a ocupar media taza de arroz, pues, voy a ocupar una taza de agua. Lo primero que voy a hacer es agregar esa media taza de arroz al saté para que se vaya calentando. Te la acerco si quieres, porque te veo muy, muy alejado. Vale, vale. Muy alejado, Luis. Te la voy acercando. Muy bien. Y dices que son, por cada taza de arroz, dos tazas de agua. La manera ideal. Así es. Bueno, pregunto obligada, Luis. Yo sé que me vas a contestar porque te veo muy animado cocinando. ¿Te gusta la cocina? Claro que sí me gusta. Desde la vez pasada te lo dije, ¿no? Te pregunté y tú me decías que sí, que te encantaba y que consientes mucho a tus pacientes. Sí, sí, de hecho. Pues, todo empezó con mi familia. Tanto mi padre como mi madre le gustan cocinar. Y mis hermanos también. Entonces, mis amigos algunos. Entonces, pues, ¿por qué no? Yo soy nutriólogo, me gusta la cocina. Y también me gusta probar los menús nutricionales y los saludables que les traemos. Sí, obviamente, pues, si le vas a dar algo a tus pacientes, por lo menos que sea rico, ¿no? Antojable. Así es. Sí, es que uno de los placeres de la vida es comer, señores. Siempre lo he dicho. Ahora sí. Bueno, ya que está un poco caliente del arroz, voy a ingresar lo que es una cucharadita de aceite. Puede ser aceite vegetal, puede ser un... Como yo aquí traigo el aceite de jonjolí para el tepanyaki, voy a utilizar un poquito de aceite de jonjolí para el arroz, que es una cucharadita. Acuérdense que la cucharadita es la cafetera, la cucharada es la sopera, la que es más grande. Entonces, yo voy a ocupar nada más una cucharadita de aceite para el arroz. ¿Y por qué aceite de jonjolí? A ver, cuéntame. Bueno, en la cocina oriental, la receta original del tepanyaki es con aceite de jonjolí. Sí, cuéntame el... Te ayudo esto para mover el arroz. Claro, claro. Este, le da un aroma y un este... ¡Uy, se siente! Sí, un aroma y un sabor potente, es este... tradicional más que nada, original, una receta original. Y el aceite de jonjolí se debe de utilizar para una temperatura media, no es como para freír cosas porque todas las propiedades se nos van a quemar, va a resultar lo que es un aceite normal. Pero si lo usamos para, por ejemplo, sofreír tantito o sellar algunas proteínas... No hay ningún problema, el asunto es cuando lo utilizamos para los plátanos fritos, ¿no? Ándale, para freír así. O como para empanizar. Así es. Y ves, cualquier aceite, hasta el de oliva, pierden las propiedades. Hay algunos que aguantan las altas temperaturas, pero no se dice que para freír, ¿no? Exacto. Hay mucha diferencia, entonces... Y bueno, también veo que utilizaste nada más una cucharadita. Normalmente ahí en casita cuando hacemos arroz, y no me dejarás mentir, Luis, se utiliza una buena porción, ¿no? Sí. Sí, entonces ahí en casita igual a medirnos, realmente ahorita vamos a ver cómo podemos trabajar con una cucharadita nada más de aceite para hacer media taza, ¿verdad? Sí. Utilizamos media taza de arroz. Vamos a ver si hoy el arroz me sale. Yo digo que hoy sí me sale, ahí Luis me va a calificar el día de hoy. Vamos a ir viendo. Y bueno, ¿cómo sale la idea de esta receta? ¿Te gusta la comida japonesa, alguno de tus pacientes o cómo? Sí, sí me gusta. Me agrada lo que es el tepanyaki, comidas como lo aridulce, como que gusta mucho igual. Pues el arroz, el arroz yakimeshi y todo esto, el sushi, también me agrada. Y bueno, estamos utilizando arroz natural, arroz normal. Bueno, no del chino o de cualquier otro, ¿no? Aparte de la comida japonesa o oriental, utiliza muchas verduras. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos no la cocen, no la cuecen como algo. Como nosotros. Nosotros. Ellos lo único que hacen es que la sellan, agarran ese color fuertecito y está bien porque así nos eliminan las vitaminas y minerales. Y quedan las verduras con un color fuerte y aparte quedan crujientes. Crujientes y antojables. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresamos aquí a tu programa así de fácil? Pero quédate con nosotros que todavía tenemos muchas sorpresas para ti. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Están llegando millones de dosis para todo el país. Las vacunas han sido aprobadas por organismos en todo el mundo. Son eficaces y seguras. Muy pronto será tu turno. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Te protege y protege a quienes queremos. Si quieres más información, visita mivacuna.salud.gov.mx. Cuidémonos entre todos. Vacunate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Chicos y chicas, soy su amigo el Chef Mau Romo y los invito este sábado 12 del día por Televisión Tabasqueña, Canal 46.1 y en las redes sociales de Televisión Tabasqueña a ver su programa ¿Qué va a comer? ¿Y usted qué va a comer? Yo le voy a decir. Con el Chef Mau Romo que va a comer por TVT Mantente informado y al día de lo que acontece en Tabasco, México y el mundo, Gabriela Vargas y David Priego lo esperan en la tercera edición de Noticias TVT Este martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de agosto de 18 a 19 horas Por TVT, donde lo bueno pasa Estas son las nuevas medidas y restricciones publicadas en el periódico oficial del Gobierno de Tabasco para detener la dispersión del virus de SARS-CoV-2 Ante el aumento constante de casos positivos activos, hospitalizados y de funciones Tabasco permanecerá en semáforo epidemiológico color naranja Queda restringida la movilidad No se deambulará en las vías públicas a partir de las 23 horas y hasta las 5 horas del día siguiente Todos los salones de fiesta cerrarán de manera temporal para evitar concurrencia en eventos masivos Centros comerciales permanecerán abiertos con aforo al 50% hasta las 20 horas y sábado a las 17 horas Los domingos solo podrán abrir los comercios esenciales y cerrarán a las 21 horas con el aforo máximo del 70% Restaurantes operarán a las 22 horas con 10 comensales por mesa y al 50% de su capacidad Hoteles y moteles operarán al 70% de su capacidad En los partidos de béisbol únicamente se permitirá el aforo del 20% con medidas sanitarias Iglesias, gimnasios, canchas y albercas tendrán un aforo del 50% siempre que no rebasen de 100 personas dentro Cuidarnos es tarea de todos ¡Gracias! 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 ¿Ese arroz ya se coció o no se ha cocido? En unos 20 minutitos se coce, Susi. Perfecto. Entonces, ahí en casita, ajá, adelante, adelante. Lo que hicimos es que, bueno, tenemos el arroz blanco, que es la media taza, tenemos con una cucharadita de aceite de ajón colí. Lo que hicimos ahora, ya que se sofreó tantito el arroz, como unos dos minutitos, agregamos las verduras que se le van a añadir al arroz, para que sea la jardinera, que es brócoli, calabacita. Bueno, de brócoli es media taza. Un cuarto de taza de zanahoria, un cuarto de taza de cebollita blanca y un cuarto de taza de zanahoria y calabacita italiana. Recuerden que es muy importante que, bueno, en este caso estamos utilizando verduras que nos recomienda aquí, Luis. Pero bueno, si en casita tienen alguna otra, igual le pueden darle ese giro, ¿no? Pero bueno, el brócoli que no les falte. A mí me encanta el brócoli. A mí me encanta igual también. Aparte que ayuda a no retenar la retención de líquidos, ¿no? A soltar un poco de líquidos ahí retenidos de repente de que comemos no muy bien. Así es. Y me vas a platicar de esa mezclita que acabas de hacer. Yo creo que ese debe ser el punto importante para darle ese sabor al arroz. Al arroz, claro. Eso es muy importante. Bueno, ya que tenemos los demás en el sartén ya caliente, licuamos la medida de agua importante, es decir, la recomendada para el arroz. Yo utilicé media taza de arroz, entonces voy a utilizar una taza de agua. Lo que hice, le agregué a la licuadora, le puse un octavo de cebolla blanca, dos dientes de ajo y se licúa. Se le agrega media cucharadita de sal y listo. Ya queda nuestra agua de cebolla y ajo para el arroz, que es lo que le va a dar el sabor. Agua de cebolla y ajo. Normalmente le ponemos el ajo, la cebolla aquí. Igual, ándale, picadito. Igual también agarra sabor, pero qué buena idea, ¿no? Ponerlo así. Y no nada más para el arroz, ¿no? A lo mejor para alguna sopa o algo. Así es, también. Sí. De hecho, es como un caldo de sabor para el arroz, para que se concentre bien el sabor. Perfecto. Entonces, es ajo, cebolla. Ajo, cebolla, agua y sal. Agua y sal. Ahí váyanle midiendo el agua a los camotes. Dicen, no, pero el agua al arroz. Vamos midiéndole el agua al arroz y ahora sí a colocárselo. Así es. Bueno, vamos a subirlo un poco, ¿no? Sí, para que llegue. Vamos a subirle, perdón, ahí está en pantalla este arroz para el tempayaki. Bueno, en este caso vamos a utilizar arroz blanco. Me imagino que no pusiste arroz integral por cuestión de que, bueno, el integral es más difícil de cocer, es más duro, ¿no? Sí. Y como que no le queda la receta. Sí, aparte, bueno, aquí se trae el arroz de fácil accesibilidad para la población en general. Luego hay veces que no en cualquier tendita vienen el arroz integral. Entonces, de fácil accesibilidad, pues en cualquier parte podemos... Todos comemos arroz todos los días, yo creo, ¿no? Con el pollito, con el fideo, con lo que sea, con el puchero, ¿no? De repente también. Entonces, bueno, pues ahí le subimos y lo tapamos, ¿verdad? Sí, le subimos. Yo creo que una vez que empiece a hervir, ya lo tapamos. Ok, entonces, bueno, vamos a esperar a que hierva. Y de mientras, ¿qué vamos a ir haciendo? Platícame por qué vamos a utilizar carne de res. Ah, bueno, como decía, podemos utilizar lo que es el camarón, el pollito, el filete de res o el pescado. Pero lo que hice hacer de res, aparte de que es un buen sabor, la vez pasada, pues utilicé pollito. Entonces, dije, ¿por qué no utilizar el filete de res? O sea, la res, yo creo que no hay ningún alimento malo. O sea, todo en medidas, en porciones recomendadas, todo se puede consumir. La carne de res o las carnes rojas, pues de una a dos veces por semana, tampoco es que la vamos a consumir todos los días. Claro, son mejores las blancas, como el pollo, el atún, el pescado. Pero hoy quise traer el filete de res. Exactamente, muchas veces le tenemos miedo, si no a la res, también al cerdo. También. O sea, decimos, no, eso es, no, 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 yo pollo todos los días. Y no, también tienen algunas vitaminas, por ejemplo, la vitamina B12, que está en la carne de res, que lo encontramos en algunos otros alimentos en muy buena proporción. También el hierro, que por ejemplo, que tiene la carne de res, se absorbe de manera muy fácil. Obviamente, si consumimos también vitamina C, a comparación a lo mejor del hierro de los vegetales, no, tarda un poquito más en absorberse, es más complicado. Entonces, bueno, ahí teniendo la carne de res, sobre todo, se los comento, porque a las personas que empiezan a hacer con esto de la vida vegana y empiezan a quitar algunas cosas de origen animal, es muy importante, no está mal, simplemente es muy importante que vayan de mano siempre de un profesional, porque luego ahí vienen las deficiencias, ¿o no, Luis? Así es, Susi. Como mencionaba igual, Susi, es una fuente rica de hierro. Y el hierro, en compañía de una vitamina C, que es un cítrico, queda, se absorbe mejor el hierro, lo que es. Hierro, el zinc también, tiene muy buena cantidad de zinc, la carne de res, entonces, bueno, pues agarrar, y la más magra, lo más magra posible. Sí, más magra, de hecho, si se dan cuenta, no tiene mucha grasita, es pura fibra muscular. Pues ya empezó a hervir lo que es el arroz, yo lo que voy a hacer es taparlo. Listo, para que agarre ese arroz. Lo importante aquí es bajarle al mínimo, al mínimo que se pueda la olla, y de ahí empezar a contar 20 minutos, yo voy a poner mi cronómetro, porque yo sí soy de usar tiempo, no soy de tantearle. Ah, bueno, él sí le mide el tiempo, hasta el agua la mides, ¿no? Sí. Sí, sí, es muy importante medir todo. Obviamente, pues ahí en casita, yo sé que hay muchas damas de casa, que les mandamos un beso y un abrazo, que a veces, por cuestión de tiempo, no pueden medir, no, pero bueno, pues, si se puede dar el tiempo para hacerlo, claro, pues, ¡qué perfecto! Y de este lado, pues, voy a comenzar a sellar lo que es los filetes de res. Nada más son sellados, porque igual los voy a sellar, los voy a retirar y los voy a reservar. Y lo mismo voy a hacer con la verdura, y al final voy a preparar la salsa. Ya después combino todo y van a ver el aspecto. La delicia que nos vamos a llevar el día de hoy. Oye, Luis, ¿y no les quieres mandar a lo mejor algún saludo a tu jurisdicción, a toda la gente que te está viendo? Porque yo sé que tú cada vez que te vienes te traes por red. De hecho, ya nos empezaron a llegar algunos mensajes que en un ratito más los vamos a pasar. Claro que sí. Saludos a mi doctora, mi doctora María Félix, a mis compañeros, Roxana, a Cristian, a la licenciada Montserrat, la psicóloga, a mi esposa, Gaby, que es siempre un apoyo incondicional para mí, mi doctora favorita. Ah, bueno, ella es tu doctora favorita. Ella es mi doctora de corazón. Ah, tu doctora de corazón. Yo no creo que sea cardióloga, pero bueno, que te cuide el corazón y no nada más literalmente, ¿no? Exacto. Qué bueno, un beso y un abrazo a tu esposa. Gaby, dijiste, ¿verdad? Gaby. Gaby Broca. Gaby Broca. Un beso y un abrazo a Gaby Broca, que yo creo que también ella disfruta de las delicias que le hace preparar. Sí, la verdad que sí la consiento mucho con eso, ¿eh? Creo que debería ser al revés. Así no, hombre, que los hombres nos propongan a consentirnos, ¿no? También por ahí. Así que, bueno, pues ahí estamos. Vámonos con este aceite de ajonjolí que me decías, que es muy bueno, obviamente, para esta preparación muy específica, porque, bueno, es una preparación oriental. Sí. Y aparte las propiedades que tiene, ¿no? Sí, de hecho, tiene muchísimas propiedades. Nos ayuda a controlar lo que es el colesterol malo, el LDL, que es el de baja densidad. Este, y es una buena fuente de omegas 3. Oye, para las mujeres y las mujeres embarazadas, sobre todo, ¿no? Sí. En cuestión hormonal, por ahí, necesitamos omega 3 todas. Claro. Voy a proceder a lo que es una cucharadita cafetera de aceite de jolí para poder sellar lo que es la carne. Aquí tenemos ya lo que son 140 gramos de filete de res. 140 para dos personas, ¿verdad? Para dos personas, que serían 70 gramos. Por persona. Por persona. ¿Cuántas es la porción recomendada de un filete de res? Es 35 gramos por porción. Que para una persona, dos porciones de res serían 70 gramos y es aceptable. Y es aceptable, exactamente. De repente llegan y te dicen, no, hombre, es muy poquita carne. Pero luego no se dan cuenta que todo lo que se le une, ¿no? Las verduras, el arroz, todo lo que se le coloca, y ya empieza a ser una porción más abundante y más satisfactoria. Exacto. Realmente de los alimentos de origen animal podemos prescindir. No es como que sea una regla tenerlos sí o sí, ¿no? Esos son los alimentos de los que probablemente el hombre podría prescindir, pero de los vegetales no. No podemos vivir sin ellos por las cantidades de vitaminas, de minerales que tienen, ¿no? Exacto, son esenciales. Obviamente no les estoy diciendo quiten la carne de su plato. No, porque yo sé que no. Aquí somos muy carnívoras. Hasta una servidora es carnívora. Pero sí es importante medir las porciones, porque cuando nos pasamos de ahí estamos acostumbrados a ver el plato con más carne, arroz y frijol, ¿no? Y las verduras dónde quedaron. Entonces ahí es donde empiezan las situaciones, sobre todo de salud. Entonces vamos a ir metiendo un poquito de verduras, obviamente de una manera muy rica. Siempre he dicho que la parte de la comida, híjole, es uno de los placeres de la vida. Sí, es que... Yo como y como bien también. Hay infinidad de preparaciones, de novedades. O sea, a mí me gusta experimentar con nada más cosas. Y veo una receta camarada y digo, ¿por qué no hacerlas un poquito más saludables? O sea, pero que sea rica. Porque hay comidas muy ricas, pero también pecaminosas. ¿Cómo, por ejemplo, a ver, dame ejemplos de comida pecaminosa que hayas hecho saludable? A ver, podemos decir... ¿Cuánto es el tepanyaki? El tepanyaki, si lo freímos mucho, pues deja de ser saludable. Y entonces igual es una porción pequeña. Tenemos, por ejemplo, la lenteja. ¿La lenteja qué hacemos? La lenteja freímos embutidos y freímos lo que es el plátano macho. Y lo podemos hacer más cocido todo. Evitar lo que son más embutidos, agregar lo que son más verduras. Agregar de proteína huevo cocido. Y es un plato saludable. Sí, de hecho mi mamá siempre le agrega huevo cocido a las lentejas. Entonces, mami, un besillo, un abrazo si me estás viendo. Bueno, entonces nosotros seguimos. Yo sigo con esta carne de res aquí poniéndole al sabor. Y nos vamos a una pausa y regresamos aquí a tu programa. Así de paso. Empresas como esta son pieza clave para generar empleo. Estar trabajando aquí me ha ayudado a desarrollar otras habilidades. Hemos mejorado nuestra calidad de vida y le he podido dar a mi familia la seguridad y tranquilidad que ellos necesitan. Por eso yo digo que el bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. La batalla de la postemporada continúa en el Estadio Hermano Serdán. Olmecas de Tabasco contra Pericos de Puebla. No te pierdas los encuentros en la búsqueda por alcanzar las series semifinales. Martes, miércoles y jueves a partir de las 7 de la noche por la imagen deportiva de Televisión Tabasqueña. Donde lo bueno pasa. Ingenio. Conocimiento. Entretenimiento. Genios TV. La primera revista juvenil. Disfruta de datos curiosos. Oriéntate en qué estudiar y conoce los rincones de México. Descubre la recomendación literaria y cinematográfica. El corto y los espectáculos. Aprende en ciencia en casa. Experimente en el laboratorio estudiantil. Conoce a jóvenes talentos y mucho más. Lunes, miércoles y viernes. Totalmente en vivo a las 4 de la tarde. Genios TV por Televisión Tabasqueña. La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Te invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas. Donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México. Consulta las bases en cefp.gov.mx Tienes hasta el 16 de agosto para enviar tu trabajo. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Televisión Tabasqueña. Donde lo bueno pasa. Nos ponemos a bailar en el programa, pero también bailando y cocinando. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento. Seguimos con esa carne de res. ¿Cómo vamos, Luis? Así es. Bueno, pues ya está cambiando el color. Ya te la dejé. Ya, ya. Ya te la dejé. Ya solamente vamos a esperar tantito que esté bien selladita. Decías que sellado y no cocido, ¿no? Así es. De repente nos gusta mucho la carne frita. La carne frita y ahí vienen también algunas situaciones de salud con las aminas heterocíclicas que se le crean. Claro. Este, por eso es recomendable mejor nada más una selladita. Además, igual, como lo vamos a combinar todavía con las verduras, pues se va a seguir cociendo, entonces es mejor. Sí, las sustancias cancerígenas, ¿no? De repente esa cosita bien tostadita, lo negrito que nos encanta, hasta las tortillas. Dios mío, es muy rico, pero pues muy poco saludable. De repente dicen que el mejor término, obviamente tanto, para probar el sabor de la carne, para sentir la suavidad y obviamente por cuestiones de salud, tres cuartos. Tres cuartos. Yo sé que no encanta. A mí de repente me decía, híjole, ese animal todavía llega al veterinario. Pero ya empecé a comerlo en tres cuartos y la verdad que se siente muy rica y aparte pues es de las maneras más saludables posibles que la podemos pedir y comer. Claro que sí. Yo creo que ya la vamos a poder retirar. ¿Ya la apago? No, porque la voy a seguir ocupando. Ah, bueno, entonces la dejo ahí. Sí, nada más voy a traspasar lo que es la carne a un plato y listo. A ver, espérame, espérame, mejor sí la voy a apagar para poderla traspasar. Ah, vale, vale. Y en lo que tú vas pasando a la carne, ahí al platito, vamos a mandar un saludo, un beso y un abrazo. Dicen, hola Susy, ¿cómo te ves? Ah, gracias, Omar de Villahermosa. Pues un beso y un abrazo, Omar, muchísimas gracias por estarnos viendo. Por acá dice, hola Susy, muy guapos los dos. Saludos y abrazos. Los saludos desde Palenque. Desde Palenque, gracias Luis. La receta está muy buena, muy bonita y muy barata. Me gusta muchísimo. Ahora sí, seguro la conquistamos. No sé a quién van a conquistar, Luis, pero ya dijiste que es para dos personas. Para dos personas. Y recuerden que también a través de la plataforma de Facebook nos pueden enviar algunos saludos, felicitaciones, estamos totalmente en vivo. Si necesitas salir de tu casa y no te quieres perder la receta, puedes llevarnos en el carro escuchando. Voy a tener mucha atención al volante, pero escuchando a lo mejor la receta. Televisión Tabasqueña nos busca si estamos totalmente en vivo. Y si te pierdes la receta o los ingredientes, bueno, a esperar a que termine el programa, lo regresan. Y bueno, pues ahí estamos en Facebook. Le mandamos un saludo a Hipólito Eduardo, a Miguel Ángel González Landero y a Anaís Brito que nos están viendo. Por acá también Rafa Méndez dice, ese arroz se ve muy bueno, no solo para incluir dentro de la receta. También quiero mandar una felicitación muy grande, mi querida Luti Herrera, a Lucía Herrera Rodríguez que está de cumpleaños, que hoy le van a hacer un buen mole. Bueno, no le van a hacer mole, le van a hacer unas carnes, pero beso, abrazo, Dios te bendiga mucho y que sigas festejando muchos años más en compañía de tu familia. Y bueno, pues ahora sí. Vale. Seguimos, Luis. Sí, bueno, proceder a ingresar lo que es una cucharadita de aceite de concoli para hacer lo mismo con las verduras, pero aquí va lo que es algo importante del sabor. ¿Ya? ¿Todavía le falta? Todavía le falta. Vamos a taparlo tantito. Este. ¿Sí es el mínimo ese? Ay, es que estoy enseñando. Ay, es que me lo estás regando, me lo estás quemando, Susy, no, hombre. Vale. Bueno, aquí lo importante. Vamos a. Sígueme. Vamos a cocer lo que es, perdón, a sellar lo que es la verdura, pero aquí tengo lo que es dos dientes de ajo picados finamente y también el jengibre. El jengibre es una raíz igual considerada un superfood porque tiene muchos beneficios, nos ayuda a evitar lo que son las náuseas, nos ayuda a acelerar el metabolismo, a la digestión, a desinflamar. A desinflamar, que es uno de los primeros, de hecho el jengibre estuvo muy de moda ahora con el COVID. Sí, para todos los té. Sí, para todos los té. Para todos los té, té de jengibre, té de jengibre, de cebolla morada con jengibre. Y no, la verdad sí es muy bueno, ¿eh? La verdad que sí. Es buenísimo el jengibre. Yo llego a una temporada donde tomaba mucho té de jengibre. Ahora, las personas hipertensas de preferencia no lo tomen. No lo tomen porque se acelera, potencializa, si están tomando medicamentos, potencializa el efecto del medicamento. Eso sí. Entonces, para las personas que padecen hipertensión, té de jengibre, descartado. Pero para todos los demás, bueno, pues con ganas, ¿no? Exacto. Y aquí lo que estamos sintiendo, pues ya empieza a sentirse ese aroma del jengibre y del ajo. Picoso, picoso, ¿no? Pero igual hay que tener cuidado con las medidas de la raíz de jengibre porque si le ponemos de más, tiene un sabor picoso. Entonces, es muy fuerte. Inclusive está con el té. Una vez que terminen de hervir, quitan el jengibre y vámonos, ¿no? Nada más dejan el puro tecito porque si dejan el jengibre adentro, se pica. Sí. Pica. Sí, sí, sí. Ya me ha pasado. No es que me haya pasado, ¿verdad? Pero sí. Les recomiendo que lo retiren. Voy a proceder a ingresar lo que son las demás verduras para el tepanyaki. Tenemos cinco verduras picadas en julianas y lo que es el brócoli cortado en trocitos de tipo arbolito. Entonces son seis verduras en total. Las voy a ingresar todas. ¿Cuál es el corte de juliana? Una tiras largas. Todas las verduras son un cuarto de taza y el brócoli media taza. Bueno, pues ahí estamos. Corte juliana, zanahoria, calabacita que estábamos usando también para ponerle el arroz. Que es una manera muy buena de meter las verduras ya. Si no las quieres dentro del plato fuerte, pues dices, bueno, pues por lo menos al arroz y ni lo sientes, ¿no? Así es. Exacto. Y de hecho es una forma de comer. Yo creo que luego ahí dicen, es que no me gusta el brócoli, no me gusta esta verdura. Pero es que no sé cómo lo han comido, si solamente cocidas. Pero dicen que no les gusta y no lo han probado. Ándale. Suele suceder de repente. ¿Has comido esto? Es que no me gusta. ¿Lo has probado? No, pero no me gusta. Pero hay varias maneras de probar los alimentos, dulces, picantes, aridulce, ácido. Ponenle un poquito de chamoy. De repente venden ahí, digo, ya como recomendación, venden chamoyes que son muy bajos en azúcar. Sí. Nada más hay que leerle las etiquetas por ahí, ¿no? O endulzados con cosas naturales, como por ejemplo la stevia. Sí. Entonces de repente venden ahí chamoyesitos y ya se les da otro sabor. Ponenle el limoncito, ¿no? Un poquito de sal. Sí. Para comer. Sí. O puede ser el chile natural este en polvito, porque bueno, hay unos chiles... Hay una marca, perdón, por ahí ya la iba a decir, se me iba a salir. Se me iba a salir y me iban a cobrar el comercial. Por ahí hay una marca de chilito, ¿no? También se lo puede poner. Sí, también. Solamente que no sean tan comerciales de esos que tienen mucha sal. Porque bueno, pero hay un chile natural en polvo que se puede utilizar y con un poquito de limón se acompaña y puede ser, por ejemplo, jícama, pepino o otro tipo de verduritas. Exactamente. Ahí tenemos las opciones. Por acá dicen... Ay, muchísimas gracias. Dicen saludos desde la Heroica Cárdenas. Un abrazo muy fantástico en tu programa. Órale, órale. Pues un beso y un abrazo hasta la Heroica Cárdenas que nos mandan saludos. Muchas gracias por todos sus cumplidos, de verdad, que alegran el día con buenos comentarios como esos. Oye, ¿y tú no quieres mandar un saludo hasta Huimanguillo? Sí, de hecho, a Huimanguillo, a mis compañeros de trabajo. De hecho, por ahí mencioné algunos nombres. También quiero mandar un saludo a mi niña, que ahorita que mencioné a mi esposa, a Gaby. ¿Sí, eso te va a decir tu bebé? Sí, claro, mi niña, mi princesa. Aranza, que de hecho cumple años este mes, de agosto. ¿Ah, sí? ¿En qué fecha? 18 de agosto. 18 de agosto. Oye, le adelantamos las felicitaciones a Aranza. ¿Cuántos años cumple? Cumple cinco añitos. De hecho, ya le hicimos su sesión de fotos con unicornio porque le encanta. Le encanta. Un beso y un abrazo a Aranza, que va a cumplir cinco añitos. Y bueno, pues obviamente que nos inviten al mole cuando lo hagan el 18 de agosto. ¿Verdad? Aquí ya somos varios que queremos ir. Besos y abrazos, Aranza, que yo sé que estás muy orgullosa y feliz viendo a tu papi aquí cocinándonos ese tepayaquí. Ahora sí, ¿cómo vamos? Vamos a revisar cómo va el arroz. No te lo quemé. No. No te lo quemé, hermano. Solamente voy a revisar que ya no tenga agua abajo. No está quemado. Ah, vale, está perfecto. Ya lo podemos apagar. Ay, chamacos, ya la hice. Hoy sí comí. Hoy sí voy a comer. Al arroz sí ya lo podemos apagar. Me decías que también no hay que sobrecocer las verduras. Exacto. De hecho, yo creo que ya está listo para sacar. Efecto crocante, ¿no? Efecto crocante. Que nada más agarren colorcito, efecto crocante, se sellen, no se cosan. Ya voy a proceder a resguardar. Uy, ya se sienten los aromas, ¿eh? Sí. Fuera de relajo. Ahorita porque la cámara no tiene todavía la tecnología que yo creo que ya como vamos, próximamente las cámaras van a captar aromas. Pero bueno, aquí una servidora les puede decir que de verdad se sienten los aromas. Y muy bueno, muy bueno ese brócoli, ese pimiento, que luego los pimientos tienen más vitamina C que las mismas naranjas. De hecho, es muy rico en vitamina C, tiene lo que son también el hierro, también está ahí un poquito en los pimientos. Obviamente cuando coman hierro, por favor, también agreguen por ahí un limoncito, una naranjita. Algo ácido, cítrico. Para que pegue y amarren, ¿no? Con esa vitamina C. Si no tenemos vitamina C, sobre todo el hierro de las verduras, tarda mucho en absorberse. El hierro de los alimentos de origen animal es menos tardado. Entonces, bueno, con poquito es mucho, ¿no? Entonces, pero con las verduras hay que tener mucho cuidado, sobre todo aquellas personas que deciden quitar de su dieta o de su alimentación los productos de origen animal. Muy importante, sobre todo la juventud, que ahorita agarra cada moda, ¿no? Así es. Bueno, Susi, pues lo que hicimos ya fue sellar lo que son las verduras, igual con el aceite de jonjolí, ajo, jengibre y los seis tipos de verduras que cortamos en julianas. Ya las sellamos, ya las retiramos para que no se cosan, solamente quede el efecto crocante. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a proceder a hacer la salsa, que esta salsa tiene que hacerse primero en un bowl. A ver. Yo lo que hice es que agregué tres cucharadas de salsa soya, agregué dos cucharaditas de azúcar mascabado, si no encuentran lo que es el azúcar mascabado, se puede ocupar el azúcar natural sin problema. El azúcar blanca que tenemos acá. Blanca, azúcar blanca. Lleva lo que es, este, lleva lo que es, eh, ¿sal? ¿Aceita? No, perdón, agüita. Agüita. Y maicena, lleva una cucharada sopera de maicena. ¿Para qué? Para que no se dé ese efecto que se espese, que se espese y con el azúcar se va a caramelizar esta salsa. Lo que vamos a hacer es ponerla primero en la sartén, ya que se vaya caramelizando, que se vaya espesando, vamos a ingresar lo que son ya los demás ingredientes, que es el filete de res y las verduras. ¿En ese caso ya está lista? Ya está lista, ya la podemos agregar. Entonces, recuérdame, son dos cucharaditas de salsa de soya. Son tres cucharadas soperas de salsa de soya. Tres cucharadas de salsa de soya, ok. Dos cucharaditas cafeteras de azúcar mascabado, este, lleva media tacita de agua, de, de, de agua, y lleva lo que es el, el... La maicena. La maicena, una cucharada sopera de maicena. Entonces, bueno, pues ahí en casita, después de esto, ¿lo pones a cocer? Sí. Lo pones a cocer, se carameliza con el, con el azúcar y ahí estamos, ¿no? Ah, bueno, entonces, bueno, te voy a encender ya el sartén. Y esta es la salsa que le da el sabor al tempayaki, ¿no? Sí, el sabor, el colorcito, ese, ese, ese efecto, pues, un poquito de dulzor, ¿no? Entre dulce. Caramelizado. Ándale, entre dulce, acidito, ese que gusta de la comida oriental. ¿Qué les parece? Si vamos a una pausa, regresamos aquí en su programa Así de Fácil. Quédense con nosotros en este video. Tenemos un postre muy buen. Amasito sema y nuevo, longaniza y chicharrón. Eres rey de chanchamito, la pibua y el camarón. También del pescado frito. Mercado de... Tabasco enfrenta una de sus pruebas más complicadas. La tercera ola de casos de COVID-19 alcanza cifras no vistas anteriormente. Ante ello, el gobierno de Tabasco decretó nuevas medidas restrictivas con el fin de detener la dispersión del coronavirus, preservar la salud de la población y evitar retroceder en la semaforización. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? ¿Cuáles riesgos corremos si persiste la irresponsabilidad de la sociedad? ¿Está en riesgo el regreso a clases presenciales? Esto y más tendrá respuesta en Mesa de Análisis. Ultimátum en pandemia. Repetición este domingo 15 de agosto a las 3 y media de la tarde. Por Televisión Tabasqueña. Todos los sábados acompaña a Paco Mesa en un recorrido por diversos puntos del estado. Y así, juntos conoceremos anécdotas, vivencias e historias de vida que te harán decir, así es mi gente. No te lo pierdas, todos los sábados a partir de las 11 de la mañana, así es mi gente por Televisión Tabasqueña. Disfruta de música, espectáculos, entrevistas, reportajes y mucho más en Este Día. Lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Interrumpimos este programa para exhortar a la población en general a protegerse del contagio del COVID-19. Si tienes que salir a hacer tus compras, ponte cubrebocas todo el tiempo, mantén la sana distancia, desinfecta tus manos con antibacterial y realiza tu súper en el menor tiempo posible. Al volver a casa, lava tus manos con agua y jabón durante 20 segundos. Las vacunas te protegen, pero también las medidas preventivas. En caso de presentar los síntomas, acude a tu servicio de salud más cercano. Hazlo por ti, por tu familia, por tus amigos. Frenar al COVID depende de ti. Ya me puse la segunda vacuna. Yo también. Y pensar que llevamos más de un año sin vernos. Dicen que el amor no espera, pero en esta cuarentena miles de historias tuvieron que hacerlo. Y hoy se escriben con más fuerza. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Comprometidas con llevar a sus hogares, información veraz de lo más relevante que acontece el fin de semana e investigación periodística actual, Noticias TVT Las Reporteras. Acompáñenos todos los sábados de 15 a 16 horas por TVT, donde lo bueno pasa. Así de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. Estamos cocinando en tu programa Así de Fácil, riquísimo. Ya la pusimos por ahí, ya la agregamos a esa salsita que hicimos. Recordemos que tenían tres cucharadas de salsa de soya, dos de azúcar, una de mi cena y agüita. Así es. Agüita. Agüita no le pongan mucho, ¿no? Es una que yo le pongo entre un cuarto de taza y media taza de agua. Como que un poquito de bajito de media taza de agua. Ok. Dependiendo. Ahí vamos a midiéndolo. Sí, ahí como que a ojo de buen tubero. Sí, nos siguen llegando algunos comisarios. En un momento más vamos a pasar los saludos, las felicitaciones. Y bueno, pues ahora sí, ya le agregamos también las verduras. Recuerden no olvidar corte juliana para que quede bonita este plato. ¿Y el arroz? El arroz ya está, ya se coció, ahora sí. Este arroz ya se coció. Este arroz ya se coció. No se me quemó, no se me pegó. Estoy muy contenta con tu desarrollo y desempeño. Ya puedes seguirle cocinando a tu esposa, Luis. De hecho, el arroz lo hiciste tú, Susy. Te quedó muy bien, ¿eh? Eso, eso. ¿Cuánto me pone esta calificación desde la última vez que veniste? No, la verdad. La verdad, la verdad, ¿cómo dicen acá? Un nueve. Un nueve. Ah, pues bueno, me gusta esta calificación. Por acá son muy exigentes. Por acá son muy exigentes. Un nueve porque era fuego mínimo. Era fuego mínimo, yo lo tenía en el alto. Bueno, pues un nueve. Por lo menos ya fui subiendo. Y ahora sí, nada más es cuestión de mezclar, ¿verdad? Sí, de hecho, yo creo que voy a empezar a montar porque se va a decorar con unas similitas de ajonjolí tostadas que le van a dar ese toque. Hace rato tostamos, ahí nada más se ponen en el sartén, ¿no? Sí. Vámonos, Luis, a ir montando. Miren nada más. Yo creo que hasta más de dos platos sí salen. Pero bueno, como somos abundantes, Luis quiso traer para todos. Así es. Al ratito yo creo que cuando termine el programa vamos a ver qué tal, ¿no? Con la gente de producción. Sí, a ver si se vendió o no se vendió. A ver cómo nos califican. Esa es la calificación que tienen todos. Ok. Por acá nos piden el número del chef. Es nutriólogo. Claro, claro. Es nutriólogo, pero vamos a ver tu número, a ver. Mi número es 937-374-1299. Yo también estoy dando consultas en línea o también, bueno, la gente de Cadenas o de Huimaguillo o de Villarmosa. Cualquiera. Yo tengo mi consultorio en mi casa, tengo ahí mi báscula, mi equipo. Tus instrumentos, ¿no? Mi estadiómetro, mi cinta métrica y ahí yo los checo. Pero también en línea también me pueden mandar sus medidas, su peso y yo les puedo hacer el plan alimenticio. Ahí estamos. Entonces, repita el número, 937-374-1299. O igual por cualquier duda que tengan o me quieren preguntar alguna receta o algo, pues con gusto. Ahí estamos con los datos de nuestro nutriólogo. Y les aseguro que van a hacer unas dietas muy ricas. Muy ricas porque sí piensa en el sabor este nutriólogo. Dice por acá el doctor Marco Chico. Saludos al programa Así de Fácil, Saludos el platillo del día. Es un platillo chino. Saludos desde la capital de Texas. Japonés, ¿no? Japonés. Sí, japonés, oriental. Japonés, oriental. Vamos a dejarlo ahí. Y tenemos esa jonjolilla. ¿Se lo colocamos? Sí. Ponemos también el arroz, ¿no? Sí. De ahí te lo voy a poner al lado. Ok. ¿Ya le apago a esa carne? Sí, ya. Por favor. Listo. Voy a servir. A ver, te paso, te voy a ayudar por acá. Gracias. ¿Vamos? Ajá. No se pegó, chamacos. No, claro que no. No se pegó. Si es que estaban al pendiente porque eso es lo que van a disfrutar al ratito, dicen. Ellos no van a calificar el sabor. Arroz blanco, arroz blanco. No hay ningún problema con que sea blanco. Arroz blanco. Para toda la gente que nos está viendo, nada más es cuidar la medida. Esta es la porción, ¿no? Sí, esta es la porción. Vamos a darle su formita, igual para la presentación. Y vamos a ver la verdad, a ver si me sale la primera. Ay, Dios mío, debimos hacer primero el montaje del arroz. Sí sale, sí sale, Luis. Y si no, también va para dentro. Vamos, vamos a ver el montaje, que también es muy importante visualmente para los chiquillos de la casa. Mira, eso, Luis. Sí quedó. Sí quedó, perfecto. Entonces, tempayaqui en casita. Lo voy a poner de este lado. Tempayaqui en casita. Ah, le iba a pasar un poquito de... Ah, bueno, 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 perdón. Perdón, perdón. Tempayaqui muy casero, natural, perdón, a ver. Tempayaqui casero, natural, obviamente con el sazón de casa, si lo quieren. ¿Qué quieren hacer ahí en casita para un fin de semana? Sí, el agüita. Y el post se me voy a sacar de acá. Lo pongo de este lado o aquí. Lo dejo aquí abajito, ¿no? Muy bien. Entonces, lo importante de este tipo de recetas es que lo hagan en casa, que disfruten para un fin de semana. O bueno, a lo mejor no tenían qué preparar el día de hoy, no sabían qué preparar. Bueno, pues ahí tenemos las diferentes opciones. ¿Cómo podemos ingresar tanto las verduras como comer una carne de res, obviamente, lo más magro posible? ¿Qué es esto? Que no tenga grasa dentro de la carne, ¿no? Que tenga más músculo, más proteína, una carne muy digestiva, nada más es cuestión de, pues, no condimentar tanto o no tener la cantidad de grasa que estamos acostumbrados, porque de repente nos pasamos, ¿no? Y en las cantidades, todo está en cuestión de proporción, siempre lo he dicho, ¿no? Y como decía Luis hace un momento, no hay ningún alimento malo. Lo malo es las cantidades que comemos. Y bueno, pues ahora sí, Luis, ya tenemos prácticamente lista este tempayaki. ¿Con qué lo vamos a acompañar? Lo vamos a acompañar con un agua de cáscara de piña con jengibre y canela. Mira el aroma. ¡Mmm! Se siente la canela, la canela. La canela se siente por acá, lo voy a poner. ¿Cómo lo hicimos? Este, bueno, ya no lo hicimos porque ya entre tanta cocción, la verdad, sí ya no me iba a dar el tiempo. Pero vamos a picar lo que es la mitad de una piña, la cáscara. Este, tres canelitas, tres varas de canela y la mitad de una raíz pequeña de jengibre cortada en láminas pequeñas. Se coce diez minutitos, que esté hirviendo diez minutitos, tapado, se deja reposar y se puede poner, se puede tomar como té o se puede tomar como agua. Entonces, en mi caso yo lo agarré como agua, fría, con hielito, pero se puede ocupar como té en la mañana y es un té que te va a ayudar a desinflamar, te va a ayudar a quemar la cita, te va a acelerar el metabolismo. Perfecto. Y la canela obviamente también ayuda, dicen por ahí, que a bajar niveles de glucosa en sangre. Así que ahí estamos. Con la canela igual para que endulcen por ahí los que padecen, las personas que padecen diabetes. No le agreguemos azúcar, sino canela y es más natural y digestiva también. Es muy digestiva. Y bueno, pues también tenemos para una buena comida, si no nada más tenemos este tempayaki antojable para la familia, tenemos que tener un muy buen postre. Y Luis hoy se lució con todo el menú del día de hoy, que nos trae por ahí una paleta de hielo, ¿no? Pásala así si gustas, pásala así si gustas. Se puede, ahí está, salí, se salió, se salió. Nos gustaba un poquito de trabajo. ¿De qué es? Esta, esta... Vamos con la receta, ¿no? Sí, claro. De hecho, es una fresa, es la mitad de una taza de fresa natural. Puede ser licuada, puede ser triturada, no lleva nada de azúcar y es un yogur natural, pero es sin azúcar añadida. Solamente se va montando una cucharada del puré de la fresa ya licuada o triturada y se va montando la cucharadita de yogur. Se va montando, montando, se le agrega una paletita y ya se pone a congelar. Ahí estamos. Hoy es una buena porción, ¿no? A ver, ahí estamos. Con los ingredientes en pantalla. Recuerden lápiz y papel, cada vez que vayan a ver el programa de Así de Fácil, para ir anotando todos los ingredientes y la preparación. No me queda, Luis, más que agradecerte todo este menú tan lucido el día de hoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en este meso. Besos y abrazos. Lo prometido es deuda. Tú cumpliste, Luis, te esperamos en la siguiente. Nos vemos hasta el día de mañana en punto de las 10 de la mañana. Los esperamos, como siempre, con las mejores recetas. Y quédense a las 11 con este día con la mejor información. ¡Gracias! ¡Gracias!